Pitcher Rodríguez viene rumbo al plato, viene con recta y Drake revienta la pelota profundo, lleva distancia, la pelota va caminando para atrás, para atrás Este trueno de Drake, agarró Calle y no va a regresar el cuadrangular de dos carreras Le dio por la parte más lejana el primer bombazo de la campaña para Cadiz Drake Que de paso llega a 11 remolcadas en lo que va de la campaña, hace erupción el Curoga Park Sabroso, le dio salvaje a la bola el cubano Yadid Drake Que tremendo batazo, por un momento parecía que era filiable, sin embargo se la fue llevando el viento